Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Lisette de la Fuente, maestra del Centro de Fomento al Deporte. El día de hoy nos estaremos ejercitando con una rutina sencilla, pero efectiva. Vamos a comenzar. Antes de cualquier actividad física, es importante preparar el cuerpo para la misma, es decir, una estimulación fisiológica que comúnmente se le conoce como calentamiento. Yo estaré haciendo el ejercicio una ocasión y ustedes en casa realizarán 10 repeticiones, 3 series. Bien, cuello a un lado y al otro, hombros al frente, cambio atrás, cintura. Recuerden que en casa ustedes estarán realizando 10 repeticiones, 3 series. Cambio elevación de rodilla, cambio atrás, tocando tobillos, cambio círculos con mis tobillos, hacia afuera, hacia adentro, cambio al otro lado, hacia afuera, hacia adentro. Muy bien, estiro al frente, arriba de mi cabeza, monta, cambio, abajo. Muy bien, ahora vamos con la parte un poco más intensa de este entrenamiento. Para esto nos estaremos apoyando de un temporizador. Son 30 segundos de actividad física continua, a cambio, 15 segundos de descanso. Vamos a iniciar. Tijeras. Recuerda todo el tiempo, inhalo y exhalo. Muy bien, nos falta poco. Seguimos. 5, 4, 2, alto. Muy bien, recuerda, 15 segundos, descanso, inhalo y exhalo y me preparo para la siguiente actividad. ¿Ok? Separo piernas a la altura de los hombros, sentadillas. 3, 2, 1, iniciamos. Bajo espalda, cuido mi espalda, mis rodillas, inhalo y exhalo todo el tiempo. Muy bien, seguimos. Falta poco, seguimos. 3, 2, alto. 15 segundos de descanso, tomo aire, inhalo, exhalo. Vamos con el siguiente que son tocando tobillos mientras salto. Si eso está muy complicado para ti, no te preocupes, lo puedes hacer en tu lugar. Iniciamos. Inhalo y exhalo todo el tiempo Tocando tobillos Muy bien, vamos bien Siete Uno Alto, descanso, quince segundos Tomo aire Si quieres en casita puedes hidratarte Inhalo y exhalo Cinco segundos, vamos con el siguiente Que es desplantes, ok Nos preparamos Inicio Bajo Inhalo y exhalo todo el tiempo Vamos Muy bien Falta poquito Alto, quince segundos Tomo aire Listo Vamos con el siguiente Bajo Cambio Muy bien Seguimos Alto Muy bien, descansamos Eso sería todo Cinco actividades Tanto de cardio como de fuerza Todo trabajo en piernas Actívate en casa Y nos vemos pronto Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video